Música Fueron más de 5 mil maestros los que decidieron dejar por un día las aulas y salir a marchar. Una de ellas fue la rectora de la institución educativa Camilo Mora de la comuna Robledo de Medellín. Les explicamos el por qué íbamos a estar en esta movilización, pero les dejamos talleres a muchos de los estudiantes para que compense el no estar dentro del aula. ¿Por qué pedagogía no se hace solamente en el salón de clase? Uno de los puntos fundamentales tiene que ver el problema de la salud que vive el Magisterio Colombiano y sus beneficiarios, e igualmente los recursos para educación, ya que en vista del recorte del presupuesto que hubo para el 2017, en más de 6 billones de pesos, la educación resultó afectada en un 12%. Pero ellos no fueron los únicos, se sumaron también los trabajadores estatales. Durante la mañana no hubo atención en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Medellín, solo a la una de la tarde abrieron las puertas. Los trabajadores denuncian sobrecarga laboral. Podemos estipular que algunos despachos en algunas unidades de fiscalía alcanza los 3 mil, los 3 mil 500 procesos en la cual se han visto represados por falta de personal y lo mismo en algunas entidades del Estado donde se presenta la misma problemática. Las principales exigencias del Magisterio son reajuste salarial y el cumplimiento del pliego de peticiones de 2015, cuando el Gobierno Nacional se comprometió a mejorar las condiciones laborales.